Chicos, bienvenidos a un nuevo video. Vamos a jugar dos contra dos. Échale, échale. Échale dos contra dos. Échale, échale. ¿Cuánto va a durar este video? Sí. ¿Vale? ¡Vale otro príncipe! Terminado bien fácil. ¡Qué chida partida! ¡Vale! ¿Puedo que no? ¡Abre! 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 Lo grabo o te puede salir una legendaria. Vale, yo le doy la... ¿Qué hay más? Si aquí es un truco especial, podría ser legendaria. Bueno. No es legendaria, chicos. Díganme. Les dije, no toca suerte. ¿Qué te hace? ¿Qué te hace? ¿Qué te hace? ¡Vamos! 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 ¡Pone puras caritas llorando! RSUMPONER' No hubiera ponido all'á en El Príncipe ¿Por qué la bruja podía pajar al peca y al mago? ¡Ya deja de poner esas caras! ¡Ya deja de poner esas caras! Se lo congeló Y les congelé eso ¡Ya! ¡Ah, perdona! ¡No! ¡Em la de un mago! ¡Achingo! ¡Ja, ja! Y ya no tiene flechas ¡Ya le ganaste! ¡Dos torres a cero! ¡Dos cero! ¡Dos cero le ganas! ¿Qué? Lo quise congelar Pero el mini peca también está congelado En las flechas ¡Gataste las flechas! ¡No! ¡No! Y luego tú, 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 tú Piensa que vas a perder Y él es el que pierde ¡Ganamos la partida! Bueno chicos, espero que les haya gustado este video Daros like, suscribir, compartir ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Adiós!